Lanzarote siguió muy de cerca el resultado de las elecciones generales celebradas ayer. Ayer me pasé toda la tarde pendiente del televisor, cambiando de una canal a la otra. Dice que tuvo más votos el PT que el PSOE, pero que no tiene lo suficiente como para gobernar, más o menos eso es lo que vi. Sí, 136 por 122, ¿no fue? Una sensación dividida como el resultado. Yo me he dado cuenta que la gallina lo canta y después que lo pone y esta gente lo cantaba antes de ponerlo. La pena es que Coalición Canarias no tuviera cuatro o cinco para empujar allí en Madrid. Si quiere el gobierno tiene que contar conmigo. Esa es la pena que tenía yo anoche, me lo di a mi mujer y a uno de mis hijos para que defienda la tierra nuestra. También hablan de las distintas opciones de gobierno, siendo lo más comentado. Yo pienso que el PSOE se encontrará con los de Barcelona, los catalanes y esa gente. Supongo que sí, ahora llegarán a acuerdos. Ahora de que el PSOE apoya al PP, no lo veo yo tan fácil. Pedro Sánchez, el Partido Socialista, pacta con el que quiera. Tiene un jarro de agua fría en su cabeza porque si pacta con el fuzgado de Puddemont, yo creo que España no se lo debe perdonar. Si sale el PSOE, probable que se combine, no se sabe, con todo lo que ha estado anteriormente. Son partidos minoritarios y que más bien lo que hacen en la política española es revolver y sacar resultados privados. Lo que sí tienen claro es que no quieren una segunda vuelta electoral y que se tengan en cuenta a Lanzarote en sus políticas.